Tenemos que conseguir que vuelva a ser la misma de antes. Y mi marido debe recuperar todas sus acciones. Por mí, perfecto. ¿Se te ocurre algo? Guíazo a la cabeza. ¿Y si falla? Ya sabes, el muerto al hoyo. Y la heredera universal al bollo. ¿Qué quieres? A ver si te mareas. ¿Esto es lo que queríais que mirara? ¿El pedido de los cartuchos de la impresora? Sí, sí, sí. Es que no sabemos si son demasiados. Es que hay que controlar, porque si no, luego llega todo el gasto de golpe. Ah, pues eso sí que no, que hay que ahorrar, ¿eh? Voy a mirar el... ¿Ha pasado algo? Hija, no. Un dolor súbito. Algo que se me clava. Debe ser el estrés. Sí, bueno, el estrés de miles de números y de letras y... ¿Quieres que vaya por una aspirina? No, no, ya se pasa. Ya se pasa. En realidad esto me viene ocurriendo... Ah, desde que nos abandonó, Carol. Sí, desde entonces me vienen todos los repetidos. Bueno, sí, me duele mucho, ¿sabes? Pero sobre todo me duele por ti pensar que tu madre te dejó abandonada. Menos mal que me tienes a mi hija. Y ya, ya Victoria, que hay que reconocer que se está portando como una madre... Y sin ningún interés. ¿Qué quiere decir? Que lo hago con interés, no con interés. Qué lío. Ay, qué dichosa estoy de ser tu hija, de que tú lo seas de mí. ¡A dotería, eh! Sí, sí, y además, Carol se portó fatal. Fatal, fatal. Fatal, fatal. Pero nosotros te queremos, sinceramente. Sinceramente, ¿eh? Sí, la verdad es que os estáis portando muy bien conmigo. Y cómo nos estamos portando tan bien contigo y te queremos tanto, ¿verdad que nuestra hija me va a decir de qué trata la reunión de esta tarde? ¿Eh? No, porque es una sorpresa. No os lo podéis perder, ¿eh? Va a ser una reunión súper. Ay.